¡No déjalo! ¡Molechito! Venga muñeco, muñeco, muñeca, che, venga, che, venga, che. ¡Ay, qué me lo machato, che! Y hagamos un simulacroño nuevo, conejo. Bueno. ¿Cuántos hacemos? Diez. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno. ¡Feliz año nuevo! ¡Pobre bicho! Quiero maltratar. ¡Felicidades! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Vale, el otro! ¡Ay, el otro no se va a dejar así! ¡Venga, che, venga, che, venga, che, venga, che, venga. ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Venga, bechito, venga, che! ¡Eres la vara que no quiere que la acase! Ahora que el conejo gris haga sus prisiones y sus brindis. Por un excelente año 2021, donde me casbuñan, sin pandemia, vindo por ser un año bueno, 2021 bueno y con buenas predicciones. ¿Qué más tengo que decir? ¿Qué predice usted? Díganle, Donald Trump va con las orejas gachas para la cacha, porque perdió las elecciones. ¿Y en el barrio? No lo tienes. ¿Qué más? Díganme. ¿Qué más, Cristo? No sé. ¿Qué más? ¿La pandemia? ¿Este es el primer año que cambia? Se elimina la pandemia. Porque este es el año en el que cambié la colección. No, no se elimina la pandemia, pero sí se radica poco. Hay menos muertos. ¿Verdad? Pero no tiembla, Conejo, que no tiembla. ¡Está chocada, México! ¿Qué le he dicho acerca de temblar, mijo? Está todo temblando. Tiemble, tiembla. Tembla, Conejito. Conejito. ¿Qué fue, Conejito? ¿Qué fue, Conejito? Ese pecho, tío. Solo temblar. ¿Me gustaban esas cinco sin orejas? ¿Verdad que no? ¿A usted sí le gustan las orejas? Va, va a rascar otra vez. Quédate quieto. Es que qué hombre más incómodo es en esta vida. ¿Qué hembra? Esta hembra sí es incómoda. ¡Ve! ¡Quédate quieto! Es que no te quedas quieto. ¡No te quedas quieto! ¡Que quiero bajarte las orejas! No, se me haciendo así. ¿No te bajas las orejas? Se me haciendo así, vea. Esas orejas. ¿Orejas gachas? Pero no parece un conejo. Un ruedor. No, se me haciendo así. Parece un conejo gris. ¡Estoy muy contento! ¡Estoy muy contento! ¡Estoy muy contento! ¡Escuchas tutis! ¡Escuchas tutis! ¡Escuchas tutis! ¡Escuchas! ¡Va a ver el vocation! ¡Va a ver el vocation! ¡No me muerda! ¡Uy tutis! ¡Mire! ¡Ve a los dientotes! ¡Ve a los dientotes! ¡Ve a los dientotes de este nicho! ¡Ve a ver qué figura más fea! ¿Qué? ¡Volvamos a vender! ¡Posición de ataque! ¡Posición de ataque! ¡Posición de ataque! ¡Vete bichosque! ¡Otra vez! ¡Es que usted suele renguñar! ¡¿Qué hacemos con usted?! ¡Dios! ¡Lucha escuñe! ¡Lucha escuñe! ¡Lucha escuñe! ¡Lucha escuñe! ¡Lucha escuñe! Mejor, vea, cruzamos las patas. Vea, está cruzando las patas. Vea, está cruzando las patas. ¿Vale? ¡Sí! ¿Vale? ¡Esperate! ¡Camina para atrás! ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo has hecho? ¡Sí! 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 Oh, por eso está chula.